Es un robo con características espectaculares, estamos en la avenida Triunvirato y Blanco en Calada. Ahora lo que queda es el temor de los clientes de que sean sus propias casas quienes hayan sido asaltadas, por eso están esperando aquí en grupos para, como decíamos, saber si su caja fue violentada o no. Por eso la fila que a esta hora todavía permanece frente a la sucursal. Es el caso de uno de los clientes que nos comentaba cómo es el sector que fue asaltado esta mañana. Anteriormente a la reforma que hizo el banco, creo que era más seguro, porque tenía, por lo menos cuando uno bajaba las calles y llegaba al sector de cajas, tenía visión hacia adentro de la empleada.